¡Vamos a la segunda carrera del día en el circuito acuático! La primera de las mujeres a continuación, Anissa Guajardo contra Katherine y Barwin. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Toca primero el agua Katherine y Barwin. Derriba el primer cubo al igual que Anissa Guajardo. ¡Vámonos! ¡Cumisate a la derecha! ¡Bandena roja! Seis atletas sin competencia el día de hoy. ¡Súbete, súbete, súbete! Las dos primeras mujeres y los dos primeros hombres que pierdan sus vidas irán a duelo de eliminación. ¡Joder! Katherine y Barwin peleando, peleando, se han enredado. ¡Y ahora! ¡Arriba de ella! ¡Cate! ¡Vas a volar a Anissa! ¡A Anissa! ¡No quiere acceder ninguna de las dos! ¡Vaya batalla personal increíble! ¡Tírate, tírate ahí! ¡Vámonos! ¡Anissa derribando! ¡Las banderas de color blanco! ¡Bien, vamos! ¡Aparatosa la caída de las dos! ¡Venga, a ver! ¡Contra corriente! ¡Venga, venga, 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 Guajardo! ¡Tranquila! ¡Izquierda, Cate! ¡Acuérdate las dos manos! ¡Vamos a ver qué hace Katherine y Barwin! ¡A Anissa se da energía! ¡Vamos, tranquila! ¡Eso! ¡Toca el aros rápidamente y se deja caer! ¡Se va a ir por la parte de abajo! ¡Es decir, en la piscina! ¡Más rápido! ¡Vamos, aprieta! Creo que queda clara la rivalidad familia Hexatrón. ¡Ya no hay dudas! Con lo que acaba de suceder. Ninguna de las dos va a ceder. ¡Los aros! ¡Para los lados, para los lados! ¡Para los lados, para los lados! ¡Anissa trabajando con los aros que tienen líneas de color negro! ¡Venga, pues, Anissa! ¡Aprizada! Katherine retirando los aros que tienen las líneas de color blanco. ¡Lanza Anissa! ¡Ese no cuenta! ¡Tiene que levantarlo y dejarlo en posición! ¡Lanza la leyenda! ¡Tiene que levantarlo y dejarlo en posición! ¡Tienen que pegar en la parte superior por arriba de la tabla de color azul claro! ¡Derriba dos, Anissa! ¡Derriba dos, Katherine! ¡Derriba otro, Katherine! ¡Derriba otro, Katherine! ¡Está lista para trabajar! ¡Buenos tiros, Katherine! ¡Vamos! ¡En el área central! ¡Lanza Anissa! ¡Se tambalean los tótems! ¡Se cae un tótem! ¡Le quedan dos! ¡Estira dando, Katherine! ¡Vaya Katherine! ¡Va a buscar los aros! ¡A Anissa le falta un tótem! ¡No está tirando! ¡No está picando! ¡No está tirando! ¡Estirante, Sarah! ¡Lo derriba Anissa! ¡Uno para Katherine! ¡Anissa! ¡Estuvo cerca! ¡Katherine regresa! ¡Falla! ¡Falla Anissa! ¡Regresa Katherine! ¡Me piden, me piden! ¡Falla! ¡Se caía! ¡Se levanta Katherine! ¡Fuego! ¡A Anissa Guajardo! ¡Con la victoria! ¡Para ella la primera del día! ¡Y le quita una vida a Katherine Ibargüen! ¡No! 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 En ese caso, lo que yo hubiese hecho, hubiese ido por debajo. Ok, te dije que tienes que canalizarte un día. No es una sola vez que vas a pasar. Sí, sí. En esos círculos, yo no peleo con nadie. Si yo la veo arriba, yo bajo un poquito, aunque me de... Prefiero que me dé una patada normal a estar ahí forcejeando. Ahí te cansaste mucho porque esa patama no es mucho. Te vi mucho con batallas. Tú lo tienes, tú lo tienes, tú lo tienes. ¡Fía! Tienes. Con la misma confianza, con confianza. Ahí sí tuviste esa equilibrida y tal, le he dado, le he dado, le he dado. ¡Eximo! Ya sabes, no te quiero batallando más ahí. Eso estuvo feísimo, sí. Pero tú me escuchaste, tú me dijiste, ¿qué hago? Yo te dije, sí, que yo te dije, pasa por debajo. Pero cuando le fuiste a pasar por detrás, perdón. Sí, oh my God, yo pensé que te ibas a caer. El túnel me hizo así. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Familia Exatron, el turno de las mujeres. Anissa Guajardo con dos vidas y Katherine Ibargüen con una. La representante de Miami, del sur de la Florida, la colombiana Katherine Ibargüen, si pierde a continuación, estaría metiéndose en el duelo de eliminación el día de hoy. Con centradas, listas, tres, dos, uno. ¿En qué momento ha llegado este enfrentamiento, por favor? Katherine Ibargüen con la posibilidad de dejar contra las cuerdas a Anissa Guajardo. Y Anissa Guajardo con la posibilidad de enviarla al duelo de eliminación. Derriba la bandera blanca, Anissa Guajardo la arroja, Katherine Ibargüen. Se cruzaron en los anillos. Tiene la ventaja Katherine. ¡Cuidado ahí! ¡Rápida, rápida, rápida! ¡Cuidado! ¡A tu izquierda, izquierda, izquierda! ¡Rápida, eh! ¡Toca el aro principal! Katherine Ibargüen y se va por la parte de abajo. Ha hecho esto a lo largo de la temporada, recordemos. ¡Toma, vamos, vamos, vamos! Tiene problemas en uno de sus hombros. Aquí saca ventaja Anissa. Tiene la ventaja en orgullo de Fresno California. Que retira los aros con la línea de color negro. ¡Lanza Anissa! Derriba un tótem. Deja los aros en la posición central Katherine Ibargüen. ¡Lanza Katherine! ¡Derriba Ibargüen! Derriba otro tótem. Le faltan tres, le faltan cuatro, Anissa. Derriba dos, Anissa se ha recuperado. Derriba otro. Le falta uno, Anissa. La dos. Colócalo, colócalo. Otra para Katherine. Ahí es. Bien. Derriba Anissa, derriba Katherine. Le falta uno a Katherine. Uno para Anissa. Le falta uno a Guajardo. Derriba Katherine. Lanzan las dos. Anissa Guajardo, el orgullo de Fresno California, acaba de enviar a Katherine Ibargüen al duelo de eliminación. Ahora se está acercando la final, ya la energía se está subiendo un poquito más, los roces se sienten más. Más en el equipo rojo, vemos a Anissa con Kate constantemente en cada circuito peleando, las batallas se ven más fuertes. Yo he decidido ser neutral, he decidido quedarme en el medio, apoyar a una, apoyar a la otra. No me quiero meter en absolutamente nada. Sí tengo mucha empatía con Anissa porque quiero llevar un mensaje. Siempre, cuando tuve el roce con ella, quise hacer algo distinto para que ustedes, familia, se lleven algo bueno de mí, que se puede pelear, que en todas las familias hay conflictos, hay todo, pero siempre y cuando hay comunicación se pueden arreglar las cosas y pues la quiero apoyar. Yo la veo a ella y me transporta en mi quinta temporada cuando al principio no tuve una buena relación con mis compañeros y sé lo que se siente estar sola. Por eso es que tengo un poquito más de empatía con ella, pero en cuestión de problemas trato de ser neutral y Will no se va a meter en nada. Will es neutral.